El día de hoy, 15 de febrero, el Tribunal Supremo Electoral hizo la entrega de las credenciales correspondientes a Nayib Bukele y Félix Ulloa, que los acredita como presidente y vicepresidente de la República de El Salvador. La credencial cita de la siguiente manera. El Tribunal Supremo Electoral, por cuanto al haber obtenido la mayoría absoluta de votos en la elección presidencial celebrada el día 3 de febrero del 2019, según consta el acta de escrutinio final del día 8 del mismo mes y año y conforme decreto número 2 de este tribunal del 14 de los corrientes, que declara firme los resultados al ciudadano Nayib Armando Bukele Ortez. Se proclamó electo presidente de la República de El Salvador, para el periodo comprendido entre el 1 de junio del año 2019 y 1 de junio del año 2024. Por tanto, en virtud de tal proclamación, le extiende al ciudadano Nayib Armando Bukele Ortez la presente credencial que lo acredita como presidente de la República de El Salvador, dado en la ciudad de San Salvador a los 15 días del mes de febrero de 2019. De igual manera, cita la credencial del vicepresidente de la República, Félix Augusto Antonio Ulloa. ¡Aplausos! ¡Gracias! En este momento se firmará un acta para hacer consultar la entrega de los clientes. ¡Gracias! 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 De esta manera el Tribunal Supremo Electoral da por cerrado el proceso electoral 2019. Y ahora oficialmente El Salvador cuenta con un nuevo presidente y vicepresidente electo para el periodo comprendido del año 2019 al 2024. Informo para MBN News, Miguel Hernández. ¡Gracias!